Una de las ferias importantes en la entidad es la de Apisaco. En este 2015 iniciará el 26 de febrero al 8 de marzo con diversas actividades culturales, musicales y recreativas. El presidente municipal Jorge Luis Vázquez Rodríguez informó que la inauguración será el 26 de febrero a las 17 horas en el Auditorio Milo Sánchez Piedras. Además se presentará el Grupo Moderato en la Plaza de Toros. Logramos tener todos los días a las 8 de la noche en el Tato del Pueblo un show de artistas dignos, originales, que puedan darle ese tipo de entretenimiento familiar vinculado con las jefas de familia, con los niños, los jóvenes y las familias completas. Es decir que iniciamos el 26 de marzo, los invitamos al primer concierto de Reventur, donde nos va a estar acompañando Moderato, totalmente gratuito. Posteriormente, el 1 de marzo, el señor gobernador acaba de confirmar que llevamos a cabo la inauguración de la calle 16 de septiembre, con el cual vamos a tener un desfile que va a tener a todo esplendor esta gran avenida con la cual hoy se mejoró la imagen urbana de Apisaco y que posteriormente sé que vamos a tener mejores infraestructuras y mejor calidad de imagen para todas las gentes que nos visitan. Para el viernes 6 de marzo se llevará a cabo el Festival de Paellas organizado por el DIF municipal a beneficio de personas con insuficiencia renal, amenizado por el ballet del DIF y la presentación estelar del Grupo Matute. El domingo 8, en el marco de la Internacional de la Mujer, el DIF municipal organizará una carrera de circuito en la calle prolongación 16 de septiembre. A la Feria de Apisaco se espera una afluencia de 300 mil personas. Hoy verdaderamente lo que identificamos es no solamente el aniversario de Apisaco, como es la tradición que se hace, tenemos una exposición de los timbres que se han otorgado directamente al ferrocarril en base al monumento al ferrocarril, que es la maquinita que vamos a tener ahora también su inauguración. Entonces tenemos eventos artísticos, culturales, teatrales, tenemos un museo de cera, pero lo hacemos tan corto porque verdaderamente Apisaco tiene que disfrutar su gente, no solamente de la feria, de todo lo que lo rodea. Grandes, grandes anfitriones, restauranteros, gran servicio que tenemos en todas nuestras avenidas y creo que podemos hacer de una forma integral, seguir teniendo en el recinto ferial la feria. En el recinto ferial que será el Auditorio Emilio Sánchez Piedras se instalarán los Juegos Mecánicos, nuevamente expositores, se desarrollará el Torneo de Charros y más de 70 eventos durante 11 días. Leonel López, Sistema de Noticias.